¿Cómo debe ganar una persona para ser considerada de clase alta o media en Colombia? Según el DANE, las familias que ganan más de 4,2 millones de pesos son de clase alta y el 36,6% de los colombianos viven en pobreza monetaria. Por un lado, la pandemia del COVID-19, que incrementó la pobreza en 5,2 puntos porcentuales, sigue teniendo un impacto significativo en estos análisis. La estructura social de Colombia es diversa. El 36,6% de la población se encuentra en pobreza, el 30,7% es vulnerable, el 29,9% pertenece a la clase media y solo el 2,8% se clasifica como clase alta. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, define la pobreza como la situación en la que los ingresos mensuales de una persona son inferiores al costo de una canasta básica de bienes y servicios esenciales. Así se dividen las clases sociales en Colombia, según el DANE, basándose en los ingresos por hogar. Población pobre no logran cubrir una canasta básica de alimentos. Vulnerables, ingresos entre el nivel de pobreza y aproximadamente 781 mil pesos. Clase media, hogares con ingresos entre 781 mil y 4,2 millones de pesos. Y clase alta, hogares con ingresos de 4,2 millones de pesos o más. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, ilustra estas brechas económicas con ejemplos. Por ejemplo, una familia de cuatro personas con dos miembros trabajando y ganando un total de 2,8 millones de pesos mensuales sería clasificada como clase media, ya que cada miembro recibiría 700 mil pesos aproximadamente. Si esta misma familia ganara 14 millones de pesos, seguiría siendo considerada clase media, ya que la distribución per cápita del ingreso resultaría en menos de 4 millones de pesos por persona. Para más noticias de economía, visite nuestra página web ultimahoracol.com